qué tal amigos de youtube ahora vamos a reparar los elevadores de las puertas de una voyaguer continuamos bueno como podrán darse cuenta ahorita aquí los vamos a accionar y pues para bajar bajan muy rápido ahí no hay ningún problema el problema es para subir le cuesta demasiado trabajo como podrán darse cuenta ahí ya se paró entonces lo volvemos a soltar y lo volvemos a activar pero le pasa lo mismo ya no sube entonces ahorita vamos a dar a la tarea de destaparle para ver qué problema tiene bueno para comenzar se quita este tapón y ahorita ya le quite los tornillos que es éste y es éste de acá ya posteriormente esta palanca la vamos a levantar y éste sale hacia arriba quitamos y aquí lleva otro tornillo bueno ya que le quitamos los tornillos quitamos los conectores los afamos la pachurran de estas partes de acá para que se quiten el segurito y puedan zafar los ya posteriormente de la orilla nada más le jalamos aquí a lo jale para poder hacer las cosas porque tiene uno el celular igual de este lado ya los jale nada más lo jalan y posteriormente suben suben la este tengo que ayudar tantito con el pie lo sube hacia arriba y para zafar este le meten el desarmador aquí suavecito y luego de este lado para que se libere el estos seguritos que tiene acá de esta forma ya lo pueden sacar y ya salió ahora sí continuamos y sacamos la tapa y sacamos la tapa ya de esta forma ya tenemos acceso a la parte de interior y le vamos a quitar aquí le vamos a quitar aquí este segurito este este lo jalamos así de esta forma se jala hacia la orilla y luego ya lo bajamos y ya salió de esta forma se quita la tapa ahora ya tenemos ya tenemos acceso al motorcito entonces vamos a quitar este que es el motor que el que le es el que hace que suban los los cristales ahora le vamos a quitar estos dos tornillos que es uno y lo vamos a sacar hacia arriba y de esta forma ya le quitamos bueno ahora vamos a sacar de esta forma lo vamos a sacar de este lado hasta que salga este es una especie de tornillo sale y pues como podemos ver aquí pues en apariencia se ve que está bien hay que darle una pequeña limpiada bueno como podrán darse cuenta los carbones ya también ya están muy pequeñitos ya no alcanzan a hacer bien la presión este es un pequeño resortito que este entra así en este huequito y se entra para acá y luego se monta y se baja lo quitamos para poder sacar el carbón lo vamos a cambiar y posteriormente lo jalamos de aquí y ahora vamos a proceder a ir por los carbones y cambiarlos en un momento continuamos aquí le vamos a quitar el otro carbóncito pero le tenemos que quitar este resortito que está aquí lo desladeamos ya salió nada más lo jalamos hacia arriba con mucho cuidado para que no lo pierdan ya que quitamos el otro resortito sacamos el carbón el carbón sale hacia atrás de esta forma y luego lo vamos a jalar con unas pinzas recuerden conectarlo para que lo dejen tal como lo quitaron ¿vale? bueno como podrán darse cuenta ya los carbóncitos ya son muy pequeños entonces lo que vamos a proceder a hacer ya no los encontramos los carbóncitos tal y como son buscamos unos parecidos entonces del lado más parejo es de donde le vamos a rebajar digamos aquí está el espesor entonces lo vamos a hacer más delgado ¿cómo lo vamos a hacer más delgado? lo vamos a tallar con una lija parejito en algo parejo lo vamos a poner en algo plano para empezarle a tallar de esta forma le tallamos a manera de que quede de la misma del mismo espesor y nos va a quedar de esta forma bueno aquí este ya lo hice le quité la ahora sí que el este el alambrito se lo conecté aquí en el conector y lo que vamos a proceder en este es conectarlo de la misma forma y vamos a meterlo así tal como podrán como podrán darse cuenta tiene que que entrar suavecito en este caso este ya está ahorita voy a proceder a tallar el otro hasta dejarlo de la misma forma para poderlo meter y le voy a quitar este y se lo voy a poner acá sale en este caso yo le quebre el alambrito como ya no lo podemos conectar igual yo le quebre el alambrito el alambrito y luego le hice un pequeño doblez pero en la parte de atrás con las pinzas le hice un pequeño doblez sale así de esta forma y posteriormente le voy a meter el alambrito para que quede tal como estaba el otro y luego ya lo apretamos deben procurar que quede bien metido el alambrito para que no haya no haya falla sales entonces le das otro apretón ya que lo apretaste bueno yo agarré con las pinzas de presión y le di otro pequeño apretón para que quedara más fijo procuramos que doble bien la puntita de la orilla para que no se safe el alambrito y de esta forma ya quedó bien fijo ya lo vieron ya quedó fijo ahora vamos a proceder a limar la a limar el este el carbón hasta que quede a su posición para que entre y de esta forma le empezamos a tallar están muy muy frágiles no hasta eso no no les quita mucho tiempo ya vieron le quitamos de los dos lados para que el carbón no le quede de un solo lugar bueno ya que lo lo rebajamos a la misma medida ahora lo largo lo medimos ahí a manera de que no estorbe al entrar entonces de esta forma lo voy a cortar le marqué para que lo cortemos ya nada más le doy con la pinza y ya quedó a la misma medida que el otro como podrán darse cuenta ya entra sale esto es lo que debemos procurar que entre suavecito para que para que haga bien contacto y no se trabe sale ahora vamos a meter a limpiar el el rotor del del motorcito en este motorcito también lo que tenemos que hacer es limpiar este es quitarle todo esto de aquí lo que tiene de suciedad debe de estar libre de de lo que es la suciedad del carbón sale en cada rayita le vamos a tener que quitar todo eso y ahorita van a ver cómo funciona hacemos su limpieza completa de lado a lado hasta que estén libres los canalitos de suciedad ya no tengan suciedad como podrán darse cuenta ya están tapadas las guías entonces estos los limpiamos bien todos ya están llenos de de lo que es el carbón ya que está limpio de de esa parte le vamos a dar una pequeña lijada suavecito a manera de que se vea el cobre bueno como podrán apreciar ya se ve limpiecito le vuelvo a pasar para que se quite lo que le hice con la lija esto normalmente pasa porque con el carbón que que pasa alrededor se va ensuciando esa zona bueno lo vamos a engrasar esto y lo vamos a meter y para posteriormente ponerle los carbones ahora vamos a vamos a proceder a meterlo vamos a conectarlo primero este tienen que tener cuidado para que lo pongan bien para que no haya problema lo ponemos ahí donde va y lo asumimos y de esta forma ya quedó metido el carbón ahorita se va a meter primero vamos a meter la parte de adentro entonces metemos el otro bueno quedó muy guango en este caso lo vamos a apretar un poquito más ahora si que tienen que adaptarlo para que haga bien su función procedemos a meterlo ahora si ya apretó sales entonces ahora vamos a proceder a meter ya lo engrasamos en este caso ya lo engrasamos ya lo limpiamos ahora vamos a meter el rotor se mete en sentido contrario bueno ya que llegó más o menos ahí se nota ya llegó a donde debe de ir ahora vamos a proceder a meter los carbón lo metemos el carbón le vamos a meter su resort el resort recuerden que va aquí sales entonces metemos el carbón a ver si lo alcanzan a alcanzan a ver ahí está bueno ahora vamos a poner el resort lo introducimos aquí ya que entró esta patita de aquí lo vamos a pasar por la parte de abajo ahí está y esta otra la vamos a pasar por la parte de arriba para que apríe en esta zona de acá lo hacemos con mucho cuidado porque está muy pequeñita bueno ya que metimos el resort aquí tiene un hoyito acá aquí en la orilla en la tercera tiene un hoyito ahí es donde debe de entrar esta puede entrar aquí sale si se dan cuenta ya lo moví miren entonces ya que ya entró ese ya quedó listo ya nada más ahorita acomodamos el lito para que no tore acá ahora vamos a meter el otro lo metemos de la misma forma recuerden que el resort va de esta forma así para que este entre en la parte de abajo lo vamos a meter aquí ahí está ahora lo pasamos por la parte de abajo para que el resort atore aquí aquí exactamente y ahora lo voy a brincar por aquí ahora ya que está aquí bueno ya que lo lo acomodamos lo metemos de la misma forma como les digo tiene un hoyito aquí en la orilla de acá ahí tiene que entrar ahí está ya entró y de esta forma ya quedó el resortito ahorita ya se vi en contacto bueno ahora vamos a continuar tapándolo bueno vamos a continuar ahora vamos a taparlo para probarlo a ver que tal quedó vamos a ver lo vamos a conectar por el momento para ver que haga bien su función abrimos bueno pues como vemos ya está subiendo y bajando ahora lo vamos a tapar le vamos a poner la tapa bueno ahora vamos a poner la tapa primero lo vamos a a montar bien para que abra el seguro lo vamos a poner aquí ya ya este ya nada más se le sume y entran los seguros y ya quedó ahora vamos a probarlo y como ven ya está subiendo bueno esperemos les sirva de de algo nos vemos para la próxima y nos vemos en los siguientes videos gracias 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 gracias